Yo lo único que le he dicho es que relativice y que haga caso solamente a las 10 personas de su alrededor que le quieran de verdad. Es bonita, es guapa, es buena artista, es que lo tienes completa. ¡Tienes que ganar! Lo único en las espanzas es que Europa se dé cuenta de lo que vas a hacer en ese escenario. No lo voy a poder hacer en mi vida lo que hace ella. Bueno, pero tú hiciste lo tuyo. Bueno, era otra España. Era otra España. Ya que se me puse aquí al esperar igual. Más profunda. ¿No? Había que se hiciera el mismo foro. Lo orgullosa que me siento de ti y las fuerzas que me da verte soñar para soñar yo. Haga lo que hagas, ya eres mi ganadora. Me encanta ella, me encanta, entiendo muy bien su proyecto de show, ¿no? Y es inevitable que cuando veo imágenes de ella en el escenario me ponga nerviosa. Le he pedido cita para que me dé ya los consejos a mí.